Five phrasal verbs with blow, blow out, to use air to cause a fire or candle to go out. Usar aire para apagar un fuego o una vela. Soplar, sí más o menos, pero para apagar un fuego o una vela. Anna blew out all the candles on her birthday cake. Anna sopló todas las velas de su pastel de cumpleaños y las apagó. Cuando aprendemos phrasal verbs es importantísimo tener dos cosas en cuenta. La primera de ellas es que un phrasal verb se compone de un verbo y una partícula, al menos una. Juntos, la mayoría de las veces te van a dar un nuevo significado. La segunda es que aquí tenemos un non-separable phrasal verb. ¿Qué significa eso? Que sus partes, blow, out, no se separan, van a ir juntos, no se separan. Por eso es non-separable phrasal verb. No se separa, non-separable. Blow away, to impress greatly. Impresionar de manera increíble. Darius' performance blew me away. He was fantastic. La ejecución de Darius me impresionó de manera increíble. Estuvo fantástico. Además, fíjate que aquí tenemos un separable phrasal verb. Es decir, que tenemos blue, algo más en medio, y luego away. ¿Qué está en medio? Blue, away, sorprendió. ¿A quién sorprendió? A mí. Entonces voy a colocar a mí mismo en medio del phrasal verb. Entre el verbo y la partícula. Blue, me, away. Me sorprendió. Blow off, to fail, to keep an appointment. Fallar en mantener una cita o un compromiso. ¿Vale? O cancelar también. We were supposed to meet at the cafe, but I blew her off and went shopping instead. Se suponía que nos veríamos en el café, pero le cancelé y mejor me fui de compras. Blow through, to use all of something. Usar todo, de algo. Dana blew through all her money in just two days. Now she has none left. Dana usó todo su dinero en solo dos días. Ahora no le queda nada. Blow up, to fill with air. Llenar con aire. Dana blew up lots of balloons in preparation for Anna's birthday party. Dana infló muchos globos como preparación para la fiesta de cumpleaños de Anna. Vamos a hacer unos ejercicios con estos phrasal verbs y los practicas en casa para que te los aprendas bien. ¿Vale? Soul singing will you. Her voice is incredible. El cantar de sol te va a... Su voz es maravillosa. Es increíble. Soul singing will blow you away. Her voice is incredible. El cantar de sol te va a impresionar de manera increíble. Su voz es asombrosa. Marco was able to... All of the candles on the cake. Marco fue capaz de... Todas las velas del pastel. Marco was able to... Blow out... All of the candles on the cake. Marco fue capaz de... Apagar todas las velas del pastel. Porque las sopló y las apagó. If Hailey continues to go shopping every day, she will all have money very quickly. Si Hailey continúa yendo de compras todos los días, se... Su dinero... Bien rápido. If Hailey continues to go shopping every day, she will blow through all her money very quickly. Si Hailey continúa yendo de compras todos los días, se... Acabará todo su dinero muy rápido. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que quieren aprender este bello idioma. ¿Ya me sigues en Facebook y mis demás redes sociales?